Así es, en efecto, en el caso de la solicitud de extradición que realizara el gobierno de los Estados Unidos contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, había concedido esta extradición. En tal sentido, los 15 magistrados que integraron ese Pleno de la Corte Suprema de Justicia ya firmaron el documento y lo entregaron al juez de extradición de primera instancia. Él, de la manera ágil y rápida, como ha acontecido en todos los casos de solicitud de extradición, estará posteriormente remitiendo este documento aprobado de la solicitud de extradición para el exdirector de la Policía Nacional a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Defensa y a la Secretaría de Seguridad para que ellos puedan comunicarse con el gobierno requirente, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, para que ellos puedan fijar la hora y el día para la solicitud del exdirector de la Policía Nacional. En este caso hay que informar que de la manera ágil y como ha ocurrido en los demás procesos de extradición, la Corte Suprema de Justicia ha cumplido con lo que indica el autoacordado, que es el instrumento legal para los temas de extradición y únicamente quedará pendiente el último paso de entrega de ese documento, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como las Secretarías de Defensa y de Seguridad por parte del juez de extradición de primera instancia.